Buenas tardes Liceda, así es, me encuentro en este momento en la gobernación de Santander donde se está entregando 234 libretas militares a víctimas del conflicto armado. Se está realizando la entrega de libretas militares gratuitas a población víctima del desplazamiento forzado con la consecución de su libreta militar. El trámite para adquirir la libreta fue muy sencillo y se realizó en conjunto con la Ley de Víctimas de Presidencia de la República. El proceso directamente se ha desarrollado totalmente en el distrito número 34 aquí en Bucaramanga. Se les ha comenzado o iniciado el proceso desde su registro, inscripción, pasando por toda la verificación de la documentación e inclusive obviamente la misma impresión de la libreta. Se espera que al finalizar 2016 se hayan entregado todas las libretas a la población víctima. Esa es toda la información, Liceda sigue usted en estudio.